Hola, soy Samuel Kuhn, como ya saben algunos hago videos, video tutoriales, este es un video más informativo, ya que quiero mencionarles que desde hace tiempo me cambié de canal y ahí es donde estoy subiendo mis nuevos videos, nuevos tutoriales, nuevas ideas, así que si tienen tiempo, pueden darle click aquí en la pantalla y si tienen activadas las anotaciones, o aquí abajo desde cuento, el link a mi nuevo canal, en este ya no voy a estar subiendo video tutoriales, no digo que no voy a estar subiendo videos, porque si, si voy a estar subiendo, pero exclusivamente los tutoriales de Samuel Kuhn, que sabemos que he estado subiendo hasta ahorita, los voy a subir ahora en el link que está aquí abajo, que es youtube.com, diagonal, Samuel Kuhn oficial, allí pues voy a seguir subiendo, voy a subir subiendo lo que sea, por ejemplo si voy en la calle, veo un perro en bicicleta, lo grabo y lo subiendo, subo aquí, gracias a todos los que se han suscrito, los que me han dejado sus respuestas, los que me han dejado sus respuestas, los que me han dejado un link de arriba, a todos los que les han gustado mis videos, les dejo los links para que los chequen, tengo nuevos videos, suscríbanse al nuevo canal, porque tengo muchísimas ideas en mente que les quiero enseñar y voy a estar subiendo próximamente, recuerden, aquí ya no voy a subir nada de Samuel Kuhn, nada de manualidades, nada de tutoriales, como tal, como lo he estado haciendo, todo va a ser en Samuel Kuhn oficial, en este canal voy a estar subiendo exclusivamente videos de tutoriales, do it yourself, manualidades y bueno pues, cuantas cosas se mejoran, muchas gracias por todo y nos vemos, recuerden, en Samuel Kuhn oficial, ¡Adiós! ¡Suscríbete!